Es ahora que venimos a presentar esta tercera fecha del campeonato de la Copa Ciclista PRI que se va a llevar a cabo como ya lo comentaron el 20 de julio las inscripciones están abiertas a través del sitio www.deportepri.org.mx Este evento se divide en dos partes, que es primero el recreativo para que precisamente se puedan incluir a niños, señoras, todas las personas que quieran participar personas con discapacidad, todos, todos son bienvenidos en esta etapa del paseo recreativo posteriormente daremos ya inicio a lo que es la etapa competitiva es por ello que la Federación Mexicana de Ciclismo que avala este evento con la Asociación Estatal tenemos categorías por edad, se están manejando cuatro categorías que van desde los 18 a 29 años, 30 a 39, 40 mayores y categoría profesional se van a dar 100 mil pesos, casi 100 mil pesos a repartir en todas las categorías obviamente un mayor número de premiación para la categoría profesional y algo muy importante es que todos los competidores van a recibir un paquete que consta de una ánfora como la que aquí estamos presentando consta una bolsa que es la que les sirve para transportar pues el casco, las zapatillas, guantes, etc. también se les va a dar un número y a los primeros inscritos se les va a dar un jersey conmemorativo que en cada una de las fechas se está dando un jersey diferente al final de estas cinco fechas, en la final nacional se van a ir sumando los puntos y vamos a tener un campeón de cada categoría un campeón del serial de la Copa Ciclista PRI en cada una de las edades y también van a tener un estímulo económico superior al que se da en cada una de las etapas ¡Gracias! 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 Gracias.